De manera presencial y virtual, en la Universidad del Magdalena se llevó a cabo la Asamblea General Estudiantil convocada por el Comité Promotor del Paro en la Alma Mater, en la que líderes, representantes y demás educandos de todos los programas académicos sentaron su posición frente a la coyuntura nacional en el marco de las movilizaciones sociales. Se tocaron varios temas importantes, el cual fue la postura estudiantil hasta el día de hoy. También se tocaron un tema importante, el cual fue las garantías académicas que estos estudiantes tienen y que los mismos docentes también tienen en esta movilización. La universidad ha tenido un papel muy participativo del absoluto diálogo. Hemos tenido diferentes reuniones con el Consejo Académico, al cual fuimos invitados y tuvimos la oportunidad de expresar las dudas e inquietudes que tenía el estudiantado. Incluso, es importante mencionar que hubo participación docente muy activa, en la que estos también expresaron sus inquietudes para poder solucionar las dudas de sus estudiantes. Hicimos un ejercicio de planificación de actividades para toda la semana. Nosotros buscamos organizarnos como Comité Estudiantil y como Movimiento Estudiantil para ser diligentes, digamos, respecto a las situaciones que se presenten en el país, sociopolíticas, económicas, de salud pública. En pro de garantizar las peticiones hechas por el Estamento Estudiantil, se ha creado el Comité de Garantías, que está compuesto por dos estudiantes por facultad, con su respectivo decano y nuestro vicerrector, José Vázquez. Existen unas garantías que son claramente respetadas por el Consejo Académico y se le dieron visto bueno a todas esas peticiones que nosotros como estudiantes necesitamos. La invitación sigue siendo que nosotros, la comunidad estudiantil y en realidad la comunidad general, participen de las actividades y de las movilizaciones que como colectivo estamos organizando, como estudiantes estamos organizando, para que nos sigamos articulando y para que entre todos saquemos adelante este proceso. Aún más incluyente e innovadora.